Él le bendiga más, sean todos bienvenidos, gloria sea al Señor, Dios bendiga a la familia de nuestro hermano, aleluya Rigoberto, gloria a Dios, Dios bendiga a su esposa, Dios bendiga a sus hijos, gloria sea al Señor Y si alguien nos visita también, Dios bendiga, gloria sea al Señor, aleluya Quiero decirle que está en el mejor lugar, aleluya, para exaltar y bendecir, aleluya Al Rey de la Gloria, todo poderoso, aleluya, al que vive y venga a aparecer, gloria sea al Señor, aleluya Oh gloria sea al Señor, aleluya, que lindo es el Señor, amados hermanos Y vamos hermanos, aleluya, a la palabra, gloria a Dios, aleluya a Isaías capítulo 1, gloria a Dios Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Jesús Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Aleluya, Isaías capítulo 1, verso 2, aleluya Gloria a Dios ¿Lo tiene? Amén Aleluya Sígueme con su vista y dice así en el nombre de los tres grandes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Dice, oíd cielos y escucha tú, tierra Porque habla Jehová Críe hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño Y el asno, el pesebre de su Señor Israel no entiende Mi pueblo no tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo, aleluya, cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron la ira El santo de Israel Se volvieron atrás Vamos a orar Padre Te damos gracias Señor Por todas las cosas Oh gloria sea tu nombre Señor Te adoramos en esta hora Bendito Dios Aleluya Oh gloria sea tu nombre Padre Bendito Aleluya Mi alma te alaba Señor Amado Aleluya Y te da la honra y la gloria Padre bendito Aleluya Oh Espíritu Santo Llena toca cada vida Señor En el nombre de Jesús Dios mío Aleluya Yo no conozco Aleluya Pero tú sí Bendito sea tu nombre Señor Amado Aleluya Oh gloria Padre Santo Llévate Dios mío Aleluya Toda escasez Llévate toda enfermedad Todo hachaque Todo pensamiento contrario Padre Santo Aleluya En el nombre de Jesús Señor Amado Y declaro bendición Y declaro libertad Bendito Dios Aleluya Porque aquí está El Espíritu Santo Aleluya Que lo llena todo Gloria Aleluya Oh Santo eres Dios mío Bendice a tu pueblo Señor Amado Aleluya Oh gloria gloria Maravilloso Dios Aleluya Oh Santo Santo Aleluya El Señor me hace asentir Y dice Aleluya Están clamando por un avivamiento Y yo no comienzo Aleluya A ser Aleluya Y yo comienzo Aleluya Poderme en esta iglesia Puebla de Dios Aleluya Convillémonos cada día más De la autora presencia del Señor Aleluya Que el Aleluya Es Dios fiel y verdadero Aleluya Que cumple su palabra Oh gloria Aleluya Oh Santo 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 Aleluya Una vez más Aleluya El Señor Aleluya Quiere hacer Aleluya Grandes cosas en este lugar Aleluya Pero tenemos que creerlo Aleluya Con toda la mente y el corazón Aleluya Porque Él es fiel y verdadero Oh gloria Aleluya Aquí pasan cosas Aleluya Extraordinarias Aleluya Por la mano pobresa De Raya Reyes Y Señoras y señores Aleluya Alabado sea tu nombre Aleluya Gloria a Jesús ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Escúchame bien Aleluya Tú que estás pasando una situación difícil Aleluya a los demás Solamente buscaré a tu Dios Solamente confío Aleluya En un Dios Todopoderoso Porque era su tiempo Aleluya Le dice como le dijo Marta Marta No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Aleluya ¡Gloria a Aleluya! Porque Él vive y reina para siempre Porque Él es grande y es poderoso Aleluya Por eso amados hermanos Aleluya Él nos habla Aleluya Bajo el tema Aleluya La rebelión de Israel Aleluya Porque Él quiere amados hermanos Aleluya Que como pueblo que somos Aleluya No seamos rebeldes a su palabra Y que cada día Aleluya Seamos solidores y retenedores de su palabra Porque Él manda Aleluya ¡Oh que le obedezcamos! ¡Porque él mejor debes ser! Que los sacrificios ¡Oh Santo Aleluya Te adoramos Te bendecimos bendito Dios Aleluya Puedes sentarse amados hermanos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor, amados hermanos, por medio de Isaías, el profeta, pone, amados hermanos, aleluya, de testigos, aleluya, a los cielos, dice, escucha tu tierra, porque habla Jehová, el Señor, amados hermanos, aleluya, al ser humano, aleluya, sigue siendo una piedra preciosa, gloria sea el Señor, pero lamentablemente, amados hermanos, el hombre, aleluya, ha usado la inteligencia, amado hermano, aleluya, para embrutecerse y para hacer más, aleluya, perdónenme la palabra, amado hermano, pero si vemos, aleluya, vamos a ver a la luz de la palabra, aleluya, que el hombre es peor, amado hermano, que un burrito, gloria a Dios, aleluya, porque, amados hermanos, dice, aleluya, crie, aleluya, hijos, y los engrandecía, amados hermanos, él, aleluya, nos ha engrandecido, engrandeció a su pueblo, gloria sea el Señor, aleluya, pero entre más somos bendecidos, ¿qué hacemos? Le damos la espalda al Señor y no queremos adorarle, gloria sea el Señor, aleluya, que bendito sea el Señor, y así pasó, amados hermanos, con el pueblo de Israel, que Dios, aleluya, los sacó, aleluya, de la esclavitud, para darle la honra y la gloria, amado hermano, pero no quiso, aleluya, entre más era bendecido, más le daba la espalda, más cometía pecado de idolatría, oh, gloria sea el Señor, aleluya, y lo mismo está pasando hoy, aleluya, que no queremos adorarle, mientras hay bendición, aleluya, le damos, aleluya, a dar prioridad a otras cosas, y a Dios lo dejamos al último, como si él, aleluya, fuera un Dios de migajas, amados hermanos, no, él es el grande, el todo poderoso, que se merece toda la honra y toma la gloria, aleluya, primeramente, aleluya, hacer las cosas de Dios, y después, aleluya, lo que podemos hacer, aleluya, pero no, el hombre, amados hermanos, aleluya, oh, gloria sea el Señor, ha usado la inteligencia, para ser más bruto, aleluya, perdóname la palabra, amado hermano, pero es palabra de Dios, aleluya, dice el buey, conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su Señor, y Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, aleluya, aleluya, como es posible, amado hermano, aleluya, que dice, que el buey, conoce a su dueño, gloria a Dios, y el asno, dice el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende, aleluya, gloria a Jesús, los animales, amados hermanos, aleluya, no tienen lo que nosotros tenemos, sin embargo, amados hermanos, está comprobado, gloria al Señor, aleluya, que un gato, amados hermanos, aleluya, mete su mano en una estuja caliente, jamás la vuelva a meter, aunque encuentre una que esté fría, pero nunca lo vuelva a meter, pero el hombre y la mujer, amados hermanos, aleluya, somos tan brutos, que cometemos un error, aleluya, y decimos, ya no lo vuelvo a hacer, y a los 15 días, lo volvemos a repetir, aleluya, aleluya, el borracho, cae a la cárcel, amado hermano, está 15 días, 20 días, un mes, y estando allá, dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, aleluya, aleluya, pero sale de ahí, amados hermanos, y cuando lo vuelva a ver, está peor de como empezó, gloria a Dios, que tremendo, amados hermanos, dice, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo, aleluya, a usar drogas, y cuando menos lo pensamos, ya está otra vez ahí, bendito Dios, aleluya, pero el animal, amados hermanos, no cae en un hoyo, amados hermanos, jamás vuelve a caer en ese hoyo, pero el hombre y la mujer, amados hermanos, y no que somos inteligentes nosotros, ¿dónde están los inteligentes, amado hermano? esta iglesia tuviera, aleluya, por desbordarse de gente, gloria a Dios, por gente inteligente, pero no, amados hermanos, hay mucha gente bruta, aleluya, allá afuera, corriendo, aleluya, por la comida, corriendo por el trabajo, corriendo, aleluya, porque ya se acerca la renta, aleluya, y le dan la espalda al Señor, para no buscarle, gloria sea el Señor, sabiendo que Dios es el proveedor de todo, aleluya, lo material y lo espiritual, pero debemos anhelar, aleluya, las cosas espirituales, porque esas son las que perduran, o gloria sea el Señor, aleluya, pero el hombre, amados hermanos, y la mujer, aleluya, no quiere, amados hermanos, aleluya, y el pueblo de Israel, amados hermanos, aleluya, lo había sacado, amados hermanos, aleluya, de la esclavitud, cuántas cosas no había hecho, cuántas cosas no ha hecho en tu vida, aleluya, oh, gloria sea el Señor, aleluya, pero no recordamos, aleluya, oh, hacemos lo que nos place, hacemos lo que queremos, aleluya, aún conociendo la palabra, no importa, tengas meses, tengas un año, sin comandos, aleluya, pero sigamos siendo, aleluya, oh, gloria sea el Señor, sin conocimiento, porque el conocimiento, aleluya, lo hemos dejado a un lado. Bendito sea Dios. ¿Cómo usted puede ver, amados hermanos, aleluya, un gato o un perro, hermanos, fumando marihuana? No. No. ¿Dónde ha visto un perro, un gato, haciendo cola para comprar la licorería? No. Pero el hombre, ¿qué está? El hombre y la mujer, amados hermanos. A los hijos, a los hijos, dicen, mira hijo, no hagas esto, esto te va a causar daño, aleluya, a su tiempo, aleluya, el pecado tiene consecuencias, aleluya, escriba Dios, aleluya, en nuestro corazón, aleluya, que el pecado tiene consecuencias, gloria sea el Señor, me puedo esconder de usted, aleluya, que puedes esconderte en mí, aleluya, pero hay un Dios todopoderoso, que todo lo lo todo es tu línea, con gloria sea el Señor, aleluya, y por lo tanto, amados hermanos, cada día debemos de la honra y la gloria, aleluya, con un corazón sincero, y si tu corazón no es sincero, aleluya, aquí está el altar para venir y decirle, Señor, no puedo esto, ayúdame Señor, reconozco, aleluya, que yo solo no puedo, pero contigo soy más que vencedor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, y Dios tiene, amados hermanos, misericordia, Dios, aleluya, es grande, aleluya, otra, amados hermanos, que el pueblo de Israel, amados hermanos, no era agradecido con Dios, y si usted se da cuenta, seguimos así, amados hermanos, no somos agradecidos con Dios, ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, aleluya, estando, aleluya, allá, hermanos, en la frontera, aleluya, algunos le dijimos, Señor, si yo paso, te voy a servir, voy a buscar una iglesia, aleluya, pero no, amados hermanos, aleluya, una vez que pasamos, gloria sea el Señor, buscamos trabajo, aleluya, porque venimos a hacer billete verde, gloria a Dios, aleluya, y nos olvidamos de la palabra que hablamos, al Dios todo y poderoso, gloria sea el Señor, aleluya, y no cumplimos la palabra, amados hermanos, porque somos mentirosos, gloria sea el Señor, y los mentirosos, aleluya, no entrarán al reino de Dios, aleluya, y Él nos ha dado vida, amados hermanos, algunos tienen, aleluya, tres, cinco, diez, quince, veinte, aleluya, y seguimos siendo, amados hermanos, aleluya, nuestra voluntad, no la voluntad de Él, no queremos buscarle, gloria sea el Señor, aleluya, igualito está pasando, amados hermanos, que el pueblo de Israel, amados hermanos, que fue sacado de la servidumbre, aleluya, para únicamente darle la honra, y la gloria al Rey de Reyes, y Señor de señores, aleluya, y a Dios se le alaba, y se le da la honra y la gloria, en la buena se ha amado, en la abundancia y en la escasez, su nombre se ha amado, aleluya, pero el pueblo, aleluya, no quiere, aleluya, 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 gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, aleluya, díjale a sus compañeros, ahí te están hablando, aleluya, 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 no hay, no vinieron, aleluya, porque amados hermanos, no queremos, aleluya, casi tengamos poco, mucho tiempo, gloria sea el Señor, aleluya, seguimos haciendo lo que dicta nuestro corazón, aleluya, pero no obedeciéndole al Rey de Reyes, y Señor de señores, pero Dios es tan grande, aleluya, que Él, amados hermanos, va a comenzar a hacer grandes cosas en esta iglesia, lo creas o no lo creas, aleluya, porque aún los cuantos estamos clamando, aleluya, por una bendición grande, aleluya, y Dios es un Dios de poder, y Dios es un Dios de misericordia, y Dios es un Dios al Señor, que maravilla, aleluya, que Él nos vaya a hacer, aleluya, con muchos entendentes, aleluya, Él no va a ser, porque no va a ser, y no importa que el diablo, se oponga, aleluya, porque el diablo está vencido, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, poderoso Jesús, porque Él va a hacer grandes cosas, amados hermanos, así que sigue, aleluya, sigue buscando de Dios, sigue clamando de Dios, aleluya, porque la bendición, aleluya, está por llegar, aleluya, que no se tarde, aleluya, Dios siempre llega a tiempo, aleluya, Él nunca llega tarde, oh gloria sea el Señor, aleluya, lo que tú le estás pidiendo, lo que tú le estás orando, aleluya, Él no va a ser, aleluya, pero Él cuando Él quiera, aleluya, no cuando tú lo quieras, porque hay veces, aleluya, que nos bendice luego, y nosotros nos olvidamos, aleluya, porque somos olvidalizos, cuando nos conviene, aleluya, pero amados hermanos, Él no se olvida, Él lo conoce todo, Él lo estudia todo, Él lo ve todo, oh gloria sea el Señor, aleluya, gloria sea Dios, aleluya, oh gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, aleluya, amados hermanos, el pecado embrutece, el pecado ciega, aleluya, aleluya, así que si habíamos algunos brutos, amados hermanos, sépalo por qué, aleluya, porque el pecado, lo hace uno bruto, aleluya, no quiero no escuchar a nadie, se cree sabio, aleluya, gloria a Dios, pero cuando habita el Espíritu Santo, aleluya, toda gloria sea el Señor, aleluya, se vuelve manso y humilde, aleluya, y cada día, aleluya, está agradecido, por el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Él vive y reina para siempre, aleluya, porque Él está pegando, aleluya, que un pueblo le alabe y le dé la honra y la gloria, por los siglos de los siglos, aleluya, porque Él, amados hermanos, es grande y es poderoso, aleluya, generación, dice de malignos, hijos depravados, imagínense esta generación, amados hermanos, aleluya, es una generación depravada, es una generación, amados hermanos, aleluya, que no tiene, aleluya, ojos para Dios, gloria a Dios, aleluya, se le invita, aleluya, la iglesia no tiene tiempo, está cansado, aleluya, quiere dormir, quiere comer, quiere comprar, quiere ir a la tienda, gloria a Dios, cuantos pretextos hay, aleluya, para adorar al Dios vivo, aleluya, pero invítelo a un baile, invítelo a otra cosa, aleluya, ni siquiera lo piensa, y dice, claro que sí, allá voy a estar, gloria a Dios, el pueblo de Dios, amados hermanos, no está, aleluya, agradecido, pero somos buenos, para pedir, queremos, señor, dame, señor, mira esto, necesito esto, señor, gloria a Dios, aleluya, santo es el señor, se cuenta una lengua, amados hermanos, aleluya, que el señor mandó dos ángeles, aleluya, a la tierra, con un bolso grande, grande, tremendamente grande, y dijo, a ver tú, vete a la tierra, y llénalo de gratitud, aleluya, y manda otro, y le dice, llénalo, de peticiones, no tardaba en llegar, amados hermanos, y ese costal se llenó, de peticiones, aleluya, pero de gratitud, de nuestro hermano, hasta ahorita, no ha regresado, porque hermanos, el pueblo, aleluya, no agradece, aleluya, lo que estamos pasando, aleluya, solamente le adoramos, cuando tenemos tiempo, solamente le adoramos, aleluya, cuando está siendo bendecida, nuestra familia, nuestro hogar, aleluya, pero cuando estamos pasando, por situaciones difíciles, aleluya, cuesta hermanos, aleluya, ser agradecido, por hoy quiero decirte, aleluya, que es tiempo, aleluya, de darle gracias por todo, sea bueno, sea malo, aleluya, porque él no tiene la culpa, la tenemos nosotros, aleluya, oh gloria sea al señor, él se merece ser adorado, aleluya, en todo momento, aleluya, oh gloria sea al señor, la honra y la gloria, sea para él, aleluya, díganle aleluya, ahorita mismo, alce su mano y díganle, gracias señor, gracias, 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 aleluya, por todas tus bendiciones, aleluya, gracias Jesús, quizás estás pasando dificultades, quizás estás pensando, aleluya, como le vas a hacer para la renta, no te preocupes, aleluya, hay un Dios todo poderoso, aleluya, que no falla, que no cambia, aleluya, él es grande, él es duro, aleluya, de toda honra y toda gloria, solamente confía, aleluya, él no es el Dios todo poderoso, porque él te va a ayudar, él es el dueño del oro y la plata, aleluya, solamente quiere un corazón sincero, aleluya, y corazón, aleluya, que de verdad le adore, en espíritu y en verdad, aleluya, porque él se merece toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, de Dios con Dios, hijos depravados, dejaron a Jehová, lo provocaron a ira, aleluya, al santo de Israel, poderoso, cuando tú y yo, aleluya, dejamos a Dios, amados hermanos, lo provocamos a ira, cuando tú y yo sabemos hacer lo bueno y lo malo, aleluya, y no lo hacemos, porque dice su palabra, amados hermanos, que todo aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, es mayor condenación, gloria a Dios, y una de ellas, amados hermanos, es a veces no venir a la iglesia, y tenemos tiempo, aleluya, pero en vez de venir a la iglesia, estamos allá hermanos, en el sofá, sobándonos la panza, con el control atrás, para caer, aleluya, quiero decirte que no te ves pastor, no te ves líder, gloria a ser el Señor, pero hay un Dios todopoderoso, que te ve, gloria a ser el Señor, y de él no te puedes esconder, te puedes esconder del hombre, aleluya, pero hay un Dios, que todo lo ve, y todo lo sabe, aleluya, gloria a Dios, ah, pero te preocupas, aleluya, cuando alguien está enfermo, ah, te preocupas, aleluya, que él no esté pasando, en tu matrimonio, oh, gloria a ser el Señor, aleluya, somos tan brutos, amados hermanos, que no le damos la honra, y la gloria, en la buena, sea en la mala, Dios quiere que la adoremos, aleluya, no importando la situación, que estemos pasando, él se merece, aleluya, la gloria, en la honra, por los siglos, de los siglos, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, por Dios, bendito, aleluya, dice, ¿por qué querréis, ser castigados, aún? ¿qué acaso hermanos, aleluya, no hemos aprendido, de cuántas situaciones, Dios nos ha sacado, de cuántos problemas, hemos tenido, aleluya, y hasta aquí, el Señor, ha tenido misericordia, te ha ayudado, me ha ayudado, aleluya, amados hermanos, pero ¿sabe qué? no aprendemos, hermanos, de nuestros errores, aleluya, porque si aprendiéramos, amados hermanos, hubiera un pueblo agradecido, un pueblo, amados hermanos, que adorara, en espíritu y en verdad, gloria a ser el Señor, aleluya, que no esperara, amados hermanos, que le diga, denle un aplauso al Señor, diga gloria a Dios, aleluya, diga Cristo, viva, aleluya, gloria a ser el Señor, aleluya, Dios quiere un pueblo, aleluya, que le dé la honra y la gloria, en todo tiempo, aleluya, que no le dé, que le dé la honra y la gloria, para que ningún espíritu, se infiltre en este lugar, aleluya, y solo sea, el Espíritu Santo, que administre cada vida, y que esté tocando, aleluya, cada vida sea administrada, aleluya, los cultos aparentemente, son iguales, pero no amados hermanos, aleluya, cada día, aleluya, hermanos, es bendecido, el servicio, aleluya, por la misericordia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aleluya, gloria sea el Señor, aleluya, bendito Dios, poderoso Dios, aleluya, y porque tenía, amados hermanos, Israel, aleluya, de darle gracias a Dios, por muchas cosas, al igual que cada uno de nosotros, uno de ellas, amados hermanos, aleluya, el pueblo de Israel, estuvo, 450, 440 años, aleluya, sirviendo, aleluya, a Egipto, a los egipcios, pero hubo un clamor, amados hermanos, aleluya, y Dios puso, aleluya, un caudillo, llamado Moisés, aleluya, y fue a rescatar los amados hermanos, aleluya, y durante 440 años, aleluya, que había llegado una sola familia, que era la familia de José, aleluya, junto con Jacob, durante 440 a 50 años, aleluya, esa familia creció, y cuando salieron de Egipto, dice la Biblia, que alrededor de 6 millones, aleluya, de una sola familia, cuantos se multiplicaron hermanos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, y no quería hermanos, aleluya, el rey de Egipto, hermanos, dejarlos salir, hasta que Dios, aleluya, puso, plagas, amados hermanos, para ser exactos días, en la última, amados hermanos, aleluya, tuvo que dejarlo, porque hubo una muerte, aleluya, de todos los primogénitos, y tuvo que morirse, el hijo del rey, aleluya, pues cuando Dios, amados hermanos, aleluya, le tocó el corazón al rey, y dejó, amados hermanos, salir, aleluya, a Israel, salieron, amados hermanos, aleluya, pero, cuando ellos habían salido, el rey, hermanos, aleluya, se arrepintió, y dice que comenzó, con su ejército, a perseguirlo, gloria a ser el Señor, aleluya, y Moisés, aleluya, y el pueblo, se hallaron, en el, mar, y Moisés, le dijo, señor, ahora que hago, aleluya, y le dijo, Jehová, que tienes en tu mano, dijo, tengo una vara, aleluya, pues esa vara dice, extiendela, y yo haré grandes cosas, gloria a Dios, y dice que le extendió, amados hermanos, aleluya, y Dios hizo su parte, dice que se dividió el mar, amados hermanos, aleluya, un muro para acá, otro muro para acá, aleluya, y hubo un camino, amados hermanos, donde el pueblo, aleluya, pasó, amados hermanos, imagínense, amados hermanos, pasar un mar, sin mojarse, amén, poderoso Jesús, aleluya, quien lo hace, solamente un Dios, todo poderoso, amén, gloria a Dios, solamente él, solamente existe uno, todo poderoso, no importa tu problema, gloria a ser el Señor, aleluya, no es más grande tu problema, aleluya, que el rey te arraña, y señor de señores, aleluya, gloria a Dios, gloria a ser el Señor, aleluya, porque él es grande, y es poderoso, pasaron todos, amados hermanos, aleluya, y cuando, aleluya, ya habían pasado todos, aleluya, los egipcios también quisieron pasar, amados hermanos, pero dice que todos, aleluya, cuando ya estaban adentro, el Señor volvió, aleluya, a, a cerrar el mar, gloria a Dios, aleluya, y dice que todos, hermanos, se ahogaron, excepto el rey, amados hermanos, que algunos pudieron nadar, aleluya, y pudieron salir, pero todos salieron, amados hermanos, como gatos mojados, aleluya, porque tenemos un Dios, todopoderoso, que él puede hacer grandes cosas, amados hermanos, solamente, aleluya, es la fe, amados hermanos, que debemos de tener, y pedirle, aleluya, al Señor, aumentame Señor, la fe, gloria a Dios, porque dice que si tuviésemos la fe, como un granito de mostaza, haríamos grandes cosas, eso quiere decir, que no tenemos exactamente, a veces, nada de fe, un granito de mostaza, es más pequeño, que un pedazo, una pieza de arroz, imagínese, entonces, que fe tendremos nosotros, aleluya, gloria a Dios, santos, alabados a Dios, poderoso Jesús, y salieron, amados hermanos, aleluya, y comenzaron, a caminar, gloria a Dios, según los grandes estudiosos, amados hermanos, Dios sacó, aleluya, al pueblo de Israel, para llevarlo, a una ciudad, aleluya, que fluía leche y miel, gloria sea al Señor, aleluya, pero amados hermanos, lamentablemente, les pasó lo mismo, que a nosotros, nos está pasando, que somos mal agradecidos, que no queremos darle, la honra y la gloria, aleluya, por un nuevo día, por una nueva mañana, que Dios nos ha dado, gloria sea al Señor, aleluya, se nos olvida, amados hermanos, que podemos caminar, aleluya, no es por nuestra fuerza, sino por la misericordia, Dios, todo poderoso, gloria sea al Señor, se nos olvida, que abrimos los ojos, amados hermanos, por la mañana, es por pura misericordia, del dador de la vida, gloria sea al Señor, aleluya, 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 y muchos, amados hermanos, ya ni domingueros son, porque mire, estuvo más lleno ayer que hoy, aleluya, gloria a Jesús, imagínense, aleluya, cuando por lo menos el domingo, aleluya, debemos de hacer ese sacrificio, de estar aquí, para adorarle, para bendecirle, gloria sea al Señor, amados hermanos, pero hoy no, hermanos, ya no somos ni sabáticos, ni domingueros, ni martes, ni nada, amados hermanos, y sabemos que la venida del Señor, viene pronto, el Señor viene pronto, gloria sea al Señor, aleluya, por un pueblo redimido, lavado, con la sangre preciosa, aleluya, por gloria sea al Señor, mucha gente, aleluya, es conformista, y dice aleluya, yo sé que me voy para el cielo, porque Cristo pagó el precio, sí lo pagó, pero también nosotros, tenemos que pagar un precio, un sacrificio, de alabanza, gloria sea al Señor, aleluya, estar agradecido todo el tiempo, aleluya, 24-7, los 365, días del año, aleluya, decirle Señor, gracias, gracias Señor, aleluya, porque eres bueno, aleluya, no merezco, aleluya, lo que tú me has dado, gloria sea al Señor, pero tu misericordia, más grande que los cielos, y la tierra bendita, sea el Señor, aleluya, aleluya, una vez caminando, amados hermanos, sobre el desierto, aleluya, o le decía que hermanos, aleluya, si ellos hubieran sido obedientes, en un lapso de tres meses, hubiesen llegado, a la tierra prometida, pero ahí comenzaron, amados hermanos, aleluya, a echar de menos, amados hermanos, aleluya, a los frijoles, que habían dejado, a la carne, amados hermanos, dice, Morset, mira aquí tenemos hambre, allá trabajamos, de sol a sol, pero comíamos carne, y mira aquí, tú no nos das nada, pero dice el Señor, amados hermanos, que Morset, clamó nuevamente al Señor, y le digo, Señor, este pueblo tiene hambre, necesita comer, y dice, amados hermanos, aleluya, que abrió de los cielos, aleluya, un maná, y les envió, amados hermanos, comida, gloria a Dios, por eso quiero decirte, aleluya, que no te preocupes, por lo que están pasando, aleluya, solamente, búscale al Señor, solamente, se le fiel al Señor, aleluya, porque Dios, aleluya, no se queda con nada, él, aleluya, cumple su palabra, nosotros somos, amados hermanos, a veces los de doble ánimo, gloria a Dios, que hoy estamos, amados hermanos, aleluya, bien, y mañana, aleluya, estamos todos hermanos, aleluya, debilitados, poderosos, pero Dios no cambia, él está, amados hermanos, aleluya, poniendo su oído, para escuchar tu clamor, él quiere, amados hermanos, aleluya, que siempre estemos, clamándole a él, que nos rindamos, ante él, aleluya, que nos humillemos, ante él, aleluya, y digamos, Señor amado, aleluya, aquí estoy, Señor amado, no tengo fuerzas, aleluya, pero tú me das fuerzas, aleluya, no, aleluya, tengo, aleluya, ganas de adorarte, aleluya, pero aleluya, mi espiritualidad, mi espiritualidad, me demanda, que tengo que adorarte, aleluya, oh gloria sea al Señor, y cuando usted hace eso, amados hermanos, Dios le envía fuerzas, aleluya, y se goza, como el día, aleluya, que no se ha gozado, gloria a Cristo, porque amados hermanos, porque ha hecho ese esfuerzo, para adorarle, y para bendecirle, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, y una vez que les hubo dado de comer, amados hermanos, el pueblo, hermanos, comenzó, aleluya, a tener, y ser, idólatra, adorar, a otros dioses, poderoso Jesús, otro pecado, amados hermanos, la murmuración, murmurar, amados hermanos, de su líder, aleluya, y sepa, lo que no fue otro, más que su propia hermana, amados, aleluya, María dice, aleluya, imagínense, tengamos cuidado hermanos, aleluya, tengamos cuidado de, murmurar de las personas, de los hermanos, que los está usando, aleluya, gloria a Dios, aleluya, que Dios nos use más, gloria a Dios, al Señor, pero nunca murmuramos, aleluya, a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, María decía, será posible que solamente Dios le hable a él, que acaso nosotros, no podamos también, y el Señor escuchó, aleluya, y dice, amados hermanos, aleluya, le envió lepra, bendito Dios, tengan cuidado, a veces, hay gente que tiene lepra, gloria a Dios, aleluya, que no cambia, que no se regenera, gloria a Dios, aleluya, porque aquí, amados hermanos, nos vemos tan lindos, amados hermanos, aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, con todos, con cara de ángel, gloria a Dios, aleluya, pero dije de ángel, y hay dos tipos de ángeles, gloria a Dios, aleluya, ángeles que son de Dios, y ángeles que no son de Dios, bendito sea Dios, aleluya, así que tenemos que ver, amados hermanos, aleluya, que tipo de ángeles somos, gloria al Señor, aleluya, y fue así, amados hermanos, como Dios, aleluya, castigó a Israel, amados hermanos, de andar, aleluya, gloria sea el Señor, divagando por el desierto, amados hermanos, pero Dios, aleluya, aún, aleluya, del pecado que ellos hacen, y del pecado que nosotros hacemos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y nos sigue manteniendo con vida, aleluya, por eso, amados hermanos, no nos olvidemos, que cada día que tenemos vida, aleluya, es para ponernos a cuenta, con el Dios del cielo, y de la tierra, aleluya, porque la vida no la tenemos comprada, aleluya, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, gloria sea el Señor, pero los que estamos en la mano de Dios, aleluya, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, aleluya, hay de aquellos, aleluya, que, aleluya, cargan con su pecado, gloria sea el Señor, piensan que son eternos, aleluya, pero no amados hermanos, aleluya, sin Cristo, tarda, aleluya, pero puede venir, aleluya, a la muerte, gloria a Dios, y con la muerte, nadie puede tener un acuerdo, él viene, aleluya, por niños, por jóvenes, por adultos, por ancianos, y nadie, hermanos, aleluya, puede tener, aleluya, un acuerdo con la muerte, se cuenta hermanos, que, aleluya, la muerte, iba a ir por cierto hombre, gloria sea el Señor, porque le habían dicho, gloria al Señor, y él quiso esconderse, tenía el pelo largo, fue y se lo cortó, se hizo bien, bien, como dice, bien pelón, gloria al Señor, y dice, ahora sí, la muerte no me va a ver, y cuando llegó, amados hermanos, comenzó a buscar, aleluya, y vio que el pelón, que estaba en aquel lado, de aquella esquina, y dice, aunque sea este pelón, me llevo, nadie se puede esconder, amados hermanos, yo no puedo esconder de usted, usted se puede esconder, del hermano, de otra persona, aleluya, pero de Dios, nadie, el hermano, nadie, 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 aleluya, grabémoslo, nuestra mente, nuestro corazón, gloria sea el Señor, aleluya, él lo conoce todo, gloria sea el Señor, lo que estamos pensando, gloria a Dios, ojalá y sea, amados hermanos, y digamos en nuestro corazón, que hoy en adelante, voy a ser agradecido, que hoy en adelante, voy a servirte, aleluya, no importa, aleluya, lo que esté pasando, hoy estoy pasando, una necesidad, un problema, aleluya, pero yo declaro, que tú me vas a ayudar, aleluya, oh gloria sea el Señor, aleluya, yo no veo mi problema, yo visualizo, aleluya, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, oh gloria sea el Señor, aleluya, porque Él es el mejor amigo, el único que no te va a traicionar, el único amado hermano, aleluya, que está en las buenas y en las malas, para adorar, aleluya, oh gloria sea el Señor, Dios vivo, y a un Dios Todopoderoso, y Él nunca te va a quedar mal, aleluya, bendito Dios, podríamos tener amigos aquí, amado hermano, aleluya, pero cuando malo necesitamos, no lo niega, porque no tiene y no puede, pero hay un Dios, que Él sí lo puede, hay un Dios, aleluya, que está dispuesto, aleluya, 24, 7, gloria a Dios, aleluya, y Él nunca falla, Él dice, aquí estoy, aleluya, yo te sostengo, aleluya, con mi brazo fuerte, gloria sea el Señor, no temas ni desmayes, aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, gloria sea el Señor, aleluya, no quiso, amados hermanos, este pueblo, obedecerle, amados hermanos, pero esta palabra, amados hermanos, fue escrita para los de Israel, pero también para nosotros, amados hermanos, por eso fue escrita, aleluya, en esta Biblia, gloria sea el Señor, para que nosotros, amados hermanos, no cometamos los mismos errores, aleluya, que el pueblo de Israel cometió, gloria sea el Señor, porque aparentemente, amados hermanos, estamos viviendo lo mismo, aleluya, que el pueblo de Israel, aleluya, estaba pasando en aquel tiempo, gloria a Dios, aleluya, nos hemos vuelto, aleluya, aleluya, y todas las amadas, amados hermanos, bendito sea Dios, aleluya, porque a veces decimos, ¿por qué tanto culto? gloria sea el Señor, aleluya, eso ya es fanatismo, y que acaso usted no es fanático, en su trabajo, tiene que trabajar 600 días, porque sabe que si no va todos los días, no recibe el cheque completo, ah, pero como aquí no nos pagan, aleluya, aleluya, pero sabe que la recompensa es grande, si le somos fieles, si seguimos hasta el final, amados hermanos, aleluya, hay algo que no se puede comprar, aleluya, con dinero, con plata, ni con oro, amados hermanos, gloria sea el Señor, solamente, amados hermanos, con la sangre preciosa, de la mala, la cruz del Calvario, gloria sea el Señor, aleluya, un precio, amados hermanos, que Dios, aleluya, su hijo pagó, amados hermanos, se dice fácil, aleluya, pero lo que sufrió, amados hermanos, aleluya, es algo que nadie, aleluya, ningún ser humano lo puede, amados hermanos, aleluya, aguantar lo que él pasó, bendito Dios, siempre lo he dicho, y lo sigo diciendo, que a veces los varones, amados hermanos, tantito nos duele un dedo, y ya estamos llorando, nos duele un dolor de cabeza, amados hermanos, y ya no queremos hacer nada, mientras que les duele, amados hermanos, van a trabajar, llegan, les duele esto, les duele esto, y tienen que lavar trastes, hacer comida, gloria sea al señor, aleluya, preocuparse por sus hijos, gloria sea al señor, aleluya, porque hoy en día, amados hermanos, aleluya, se ha llegado, que hay hijos, que ya tienen 15, aleluya, y más de 15, y no saben ni siquiera, levantar una tortilla, del cojado, porque se quede, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hoy está de moda, que la muchacha, se va a trabajar, amados hermanos, porque ella puede trabajar, y la mamá, tiene que hacerle lonche, que silencio, aleluya, ni siquiera, quiere atender su cama, dígale que abarra la sala, no, no puede, porque yo, aleluya, aleluya, santo, es el señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, aleluya, bendito al rey, aleluya, pero Dios, amados hermanos, tan bueno, y tan lindo, gloria sea al señor, aleluya, que a través, amados hermanos, aleluya, de la historia, aleluya, podemos ver, amados hermanos, que de Israel, aleluya, envió profetas, aleluya, hasta el lugar, que envió, aleluya, a su hijo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario, por usted y por mí, a pagar ese precio, amados hermanos, no debemos de pasar por alto, amados hermanos, ese grande precio, que Dios pagó, por usted y por mí, amados hermanos, y una vez a escuchar a la palabra, aleluya, hermanos, aleluya, ya no hay vuelta para atrás, amados hermanos, aleluya, haya sido, con una vez que haya sido a la iglesia, ya por esa vez, aleluya, vas a ser juzgado, cuando te encuentres delante de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, no necesitas tener mucho tiempo, no necesitas ser un líder, porque la palabra ya ha sido sembrada, en tu corazón, aleluya, poderoso Jesús, por eso cuando salimos a evangelizar, les damos una, un tratado, aleluya, a las personas, ya con ese solo hecho, de recibirlo, en aquel día, le van a pasar el video, al día, a tardes horas, alguien te entregó, un folleto, y te dijo, que Cristo te amaba, aleluya, y no quisiste, no quisiste, porque estabas joven, y decías, no, yo estoy joven, yo quiero vivir la vida loca, todavía, pues loco, te vas a volver a llagar, cuando estés en el infierno, aleluya, entonces vas a querer, y vas a decir, ¿por qué? ¿por qué no quise? No escuché, aleluya, porque muchos estamos esperando eso, hermanos, se dice que hago la silla, amados hermanos, a las 10 de la noche, el día viernes, amados hermanos, y pocos venemos, no te preocupes, ahí vienes, cuando tengas problemas, entonces vienes, gloria al Señor, porque eso esperamos, le vuelvo a repetir, amados hermanos, somos tan, tan, perdónenme la palabra, tan brutos hermanos, que no le damos la honra, y la gloria, cuando todo está bien, que nos cuesta, pero no, queremos hermanos, aleluya, estar en el problema, para entonces, buscar de él, para entonces, obedecerle, para entonces, ponernos a cuentas, no hermanos, cada día, aleluya, que Dios nos da, gloria sea al Señor, es para estar a cuentas, con el Señor, reconocer que somos pecadores, pero venir ante él, y clamarle, y decir Señor, soy pecador, perdóname, por favor, ayúdame, ayúdame a adorarte, ayúdame a sentir tu presencia, ayúdame a gozarme, Señor amado, como los demás se gozan, gloria a Cristo, quiero sentir tu presencia, ya no quiero ser el mismo, cámbiame Señor, pero no, ya no gustó, yo quiero, yo soy lo que yo quiero, como quiero soy, y a mí nadie me va a decir, bueno, la palabra, aleluya, nos habla Dios a tiempo, y fuera de tiempo, gloria a Dios, el más humilde, el más que no sepa, amados hermanos, nos da una palabra aquí, crea lo que no es, la persona, es Dios, amén, aleluya, y si usted, aleluya, no vea, y si usted, él que no puede hablar, ella que no puede hablar, pues es que no es ella ni él, es Dios, es el Espíritu Santo, Dios, 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 aleluya, y aunque lo veas, como lo veas, o lo veas, aleluya, pero amados hermanos, una persona que Dios le da la palabra, para que la hable, a nuestras vidas, y que, aleluya, la atesoremos en nuestro corazón, amén, aleluya, para seguir adelante, y para seguir esperando, al Rey de Reyes, y Señor del Señor, gloria sea al Señor, aleluya, y dice el 6, desde la planta del pie, hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón, y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, porque hermanos, a causa del pecado, pero a veces el enfermo dice, y algunos ya se hicieron su enfermedad, de ellos, no tenemos el valor, aleluya, y la fe, de decir y renunciar, aleluya, yo no tengo nada, en el nombre de Jesús, aleluya, y yo voy a servirle, a adorarle, al Rey de Reyes, y Señor del Señor, aleluya, la enfermedad es para los sobrevivientes, aleluya, y no es para que le espieran, Señor, créalo en el nombre de Jesús, aleluya, y renuncie, aleluya, a todos los que le dan el nombre, poderoso de Jesús, porque Dios es poder, aleluya, porque adoramos a un Dios grande, un Dios poderoso, doctor por excelencia, aleluya, que Él no puede hacer, a medida que tú creas, en el Dios todopoderoso, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, póngase de pie, gloria a Dios, habrá alguien hermano, que quisiera reconciliarse, aceptar al Señor, no deje para mañana, lo que puede hacer hoy, gloria sea al Señor, aleluya, si Dios ha hablado a tu vida, aleluya, aprovecha, aleluya, esta oportunidad, gloria al Señor, reconcíguete con el Señor, ven delante de Él, gloria sea al Señor, aleluya, y oramos, aleluya, y haces nuevos votos con el Señor, Él es tan fiel, gloria sea al Señor, que no se acuerde de tu pasado, oh gloria sea al Señor, aleluya, Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios mío, aleluya, mira Padre Santo, aleluya, he predicado tu palabra Señor, ayúdenos Señor, aleluya, gloria sea tu nombre, bendito Dios, no permitas más Dios mío, que aleluya, oh Padre Santo, el pecado nos embrutezca, Padre Santo, si no seamos sabios, bendito Dios, tu palabra dice que el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, y los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza, Padre, oh gloria, maravilloso Dios, te adoramos, te bendecimos, Dios mío, bendice a tu pueblo Señor, ayúdanos, cada día Dios mío, a adorarte, a bendecirte Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, oh gloria, maravilloso Dios, santo, 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 santo eres para siempre, te adoramos Señor, en el nombre de Cristo Padre, oh gloria sea tu nombre Señor, mira Padre bendito, te pido por mi hermana Señor, bendísela Dios mío, sánala, toda enfermedad, todo achaque, toda maldad, bendito Dios, por el poder de tu palabra Señor, oh gloria sea tu nombre Padre, en el nombre de Cristo Padre, oh gloria sea tu nombre Padre, la sangre de Cristo tiene poder, bendice su esposo, bendice su familia, bendice su hogar Señor, oh gloria Padre Santo, aleluya, alabado sea tu nombre Señor, de gran sanidad en su vida Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Padre, oh gloria sea tu nombre Señor, porque la sangre tiene poder, oh gloria Padre Santo, muchas gracias, gracias bendito Dios, gracias Señor Padre, en el nombre de Cristo, aleluya, te adoramos Señor, porque sin ti, oh gloria sea tu nombre Padre, oh gloria sea tu nombre Padre, oh gloria sea tu nombre Padre, amantísimo Dios, te damos gracias Señor, por todas las cosas, mira bendito Dios, pongo en tu mano Señor, amado este varón Señor, yo no conozco Señor, pero tú sí maravilloso Dios, yo te pido Señor, por fortaleza, Madre Santo, aleluya, oh gloria sea tu nombre Señor, amado, aleluya, oh Señor, reconoce de ti, bendito Dios, ayúdale Señor, amado, aleluya, perdónalo Señor amado, sea pecado Padre, que yo lo compro en tu mano Señor, oh gloria, aleluya, maravilloso Dios, la sangre de Cristo, tiene el poder Dios mío, ayúdalo Dios mío, dale esa miseria Padre, oh gloria sea tu nombre Señor, que sea un buen esposo, bendito Dios, oh gloria sea tu nombre Padre, en el nombre de Jesús, dale fuerzas espirituales, bendito Dios, en el nombre de Cristo, oh gloria sea tu nombre Padre, santo, santo, eres para siempre, la honra y la gloria, yo te la doy a ti Padre, bendito Dios, toca lo Señor, toca lo poder de Dios ahora, ahora maravilloso Dios, aleluya, y dale fuerza Padre, oh como el águila, bendito Dios, ahora bendito Dios, santo es tu nombre Señor, bendito Dios, y la gloria para ti Padre, oh santo es tu nombre Padre, gracias Señor, mira Dios mío, aleluya, y el Padre también Señor, bendice la Padre, oh gloria sea tu nombre Dios mío, dale fuerza a Dios, ayuda la fuerza a la Padre, en el hueco de manos, suena más aleluya, sigue tocando su vida Padre bendito, oh gloria sea tu nombre Padre, perdona a Dios mío, y ayuda hacia mi adelante Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo bendito Dios, oh gloria sea tu nombre Padre, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder bendito Dios, aleluya, oh gloria, y ya no quiero ser el mismo, 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 Te tengo amor Te tengo cara Te tengo amor 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 Por todos mis pecados Te tengo amor 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 Amén Te tengo amor Te tengo amor Te tengo amor Te tengo amor